hello friends un día más un blog más aquí empieza la aventura friends del viaje a ver a mi abuelita friends pues recapitulando y contándoles un poquito de lo que hice hoy pues hoy es domingo no saben que vámonos porque quiero hacerme unas empanaditas para llevármelas por si en la mañana me da hambre o ahorita en la noche este hagan de cuenta que me fui a me fui no en la mañana este mi hermana me habló que había menudo que fuera almorzar fui a almorzar menudito este y luego ya me vine a listar y a listar mis cosas para irme a trabajar me fui a zacatecas hice los dos maquillajitos friends todo muy nice todo muy bien bendito sea dios y compré unas cosas que necesitaba para ahorita el para el viaje y ya tengo lista mi mi pequeña maletita que me voy a llevar friends voy bien cargada se lleva una mini maleta de verdad vean está súper pequeña pero si va cargada llena de muchas cosas nada más llevo de que un cambio friends bueno con posibilidad de 3 este y también en mi bolsa voy a llevar muchas cosas llevo unas choques ahí y así pero este pues si quiere llevarme también unas empanaditas ahorita son como que las 9.45 9.48 entonces déjenme pongo a hacerlas rápido para a ver si alcanzo a hacer dos tandas porque en cada tanda me salen 3 3 pequeñas empanadas friends así es que déjenme eso mi hermana a mí me va a llevar a la central mi mi camión sale esperemos porque es de paso pero tal vez sale el digo o sea si si es puntual a la 1.15 sale 15 de la mañana sale y este pues nos vamos friends en el nombre sea de dios que todo salga bien y en este blog pues van a ver todo el viaje ok entonces déjenme hago las empanadas friends pues ya llegué a la central pero son las 12.27 llegué aquí como que ahora llegué como a las 11 y media que me trajo mi hermana y pues aquí estaba hace bastantito frío la verdad bueno aquí como que no se notan tanto pero tengo moradillas y me quiero ir para allá para la sala porque están más comoditos los los asientos pero ahorita me voy a esperar un momentito más supuestamente sale a la 1.15 pero pues ya saben que esto como es de paso sabrá dios entonces espero que no se retrase mucho dios quiero les informo cualquier cosa pues ya estaba muy preocupada porque ya casi son las dos y ya sigo aquí en la central que todavía como 20 minutos más o sea como media hora más santo dice buenos días son las 8 como 8 y algo y estamos en torreón apenas no de hecho yo siento que vamos bastante recién de torreón no chivo bueno no sé qué no sé cuánto no sé cuánto sea la verdad pero al parecer no es mucho digo a lo mejor sí o no es que no sé pero que nos bajan del camión ya que hace mucho frío que nos bajan del mugre camión que huele muy feo y que lo van a limpiar dice el el chofer va gente del camión porque porque se tiene que limpiar porque si no va a oler muy feo si de por sí así olea muy mal yo no sé qué le pasa a la gente pero bueno este aquí estaremos que es 8.22 ahorita a ver qué pasa les informo hicimos una pequeña parada estamos cerquita todavía de Gómez Palacio pero mi papá se apellidaba Gómez Palacios este yo me estoy comiendo mis desamparadas los choferes se bajaron a almorzar a desayunar pero no yo no quiero me voy a quedar me bajé unas películas me voy a poner a ver una película o a ver si me puedo dormir miren estamos aquí parador San Rafael en Santa Marta vamos a ver dónde estamos vamos a ver aquí aquí vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hello. Ya llegamos. Llegamos a las 4.30. y ahorita lo que voy a hacer es rápidamente darle hacia una mini maquillada ligerita rápida para no verme tan demaculada y ya, ahora si va a empezar la aventura, oigan está bien grande Chihuahua, yo nunca había venido aquí y está grandísimo enorme diría yo nada más me voy a hacer así un poquito de base aquí, digo corrector me puse corrector y, ay no, es que está haciendo mal de calor yo pensé que iba a ser frío quizás que no está haciendo un calor terrible permítanme ya salí lo más rápido que pude miren, según vi por acá está como el metrobús de aquí que yo nunca me he subido un metrobús pero aquí está una terminal entonces voy a caminar para allá porque esto es un calorán terrible terrible yo por aquí no me podía pasar sorry guay guay rutita es que no sé no, mejor en la terminal miren, ya sé donde me tengo que bajar o sea, me hace más fácil caminar a la terminal esa y me voy ya en el metrobús de que así pero vamos a ver ay, friends no tengo miedo pero sí tengo miedo no sé cómo explicarlo estoy como nerviosa pero vemos sí voy por allá sí voy por allá miren, friends llevo poco de caminar y aquí ahí se está terminal sur si lo busqué en google maps y toda la casa en el de street view miren este es un crit qué nice como que me andan gustando Chihuahua no es porque está lejísimos pero I like it y yo voy al ay, ya me voy a terminar sur nada más que me da miedo porque o sea, vean aquí las calles están súper anchas tengo que cruzar no sé cómo cruzar porque no hay semáforo pues a eso me refiero solamente dice precaución cruce peatonal y yo pues sí pero ¿y luego? miren, esta pasa peatonal bueno, no lo alcanzan a ver pero ahí dice este no sé I'm scared oigan, de momento todo bien todo el mundo me dejó cruzar súper bellamente hasta se pared y yo ay, gracias muy bellos ahora aquí oigan vamos a ver porque yo aquí no sé yo no veo a nadie con cubrebocas bye jesús christ a ver aquí qué a ver friends lo logré ya estoy bien trepada el bowie no sé qué no sé cómo se pronuncia y yo voy me tengo que bajar en la ay, ya se me olvidó en cuál dije en veo pero en por acá estamos aquí vamos por ahí friends no saben el nervio que tenía yo para cruzar digo, para bajarme de la cosa esa es que venía pero lleno ay, no, aquí hay mucha gente yo como estoy acostumbrada a mi rancho de muy poquitas personas no, de verdad de verdad venía súper lleno o sea, también en Zacatecas se llenan pero me refiero a que es diferente, ¿saben? ya estoy por llegar friends ahora sí viene lo bueno y yo creo que es momento para que deje el vlog aquí las voy a dejar en suspensa a ver qué pasa este, aunque si ustedes me siguen por insta pues ya van a saber todo antes así es que friends gracias por acompañarme esta aventura pues apenas va comenzando verdaderamente este, déjenme ver a dónde voy porque ni me acuerdo y pues en el nombre sea de Dios gracias yo aquí voy caminando muy Agustín en el nombre sea de Dios bye Chau todos chau 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 ¡Suscríbete!